¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero desde la redacción de Claro y Directo MX.com y esto es Descifrando la Mañanera. En la conferencia de prensa de esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ha abordado nuevamente una agenda multitemática. Ha insistido sobre la fecha propuesta para la revocación del mandato. Ha enumerado el presidente Andrés Manuel López Obrador cuáles son sus prioridades en materia de modificaciones a la ley. Se le ha cuestionado sobre su opinión a esta polémica que se ha levantado al seno del Consejo del Instituto Nacional Electoral por el intento de la reforma electoral que impulsa a su partido Morena desde el Congreso. Pero vamos por partes. El presidente esta mañana ha dicho que la reforma electoral no es su prioridad. Ha hablado de dos momentos de su gobierno. Los primeros tres años, lo que era llamado la primera etapa, y la segunda etapa. Y en esta primera etapa dice que se han priorizado las modificaciones que para él fueron compromisos de campaña o muy importantes. La Guardia Nacional, la extinción de dominio, temas que tienen que ver con seguridad, temas que tienen que ver con asuntos financieros, pero no necesariamente la reforma política. Él dice que este tema puede esperar. Ha hablado también el presidente esta mañana sobre la reforma que está discutiéndose en el Congreso y que tiene que ver con, sí, su compromiso de campaña, muy importante para el presidente, la revocación de mandato. Y es que se ha conformado un bloque de oposición en el Senado de la República en el que se le quiere impedir al presidente que impulse la revocación de mandato y que la votación a la que todos podremos ir a participar en el 2021 coincida con las elecciones intermedias. Ese es el punto. El presidente dijo ayer que no habría problema, por ejemplo, que se adelantaran y que fueran del 21 de marzo. Esta mañana el presidente dijo que incluso podría ser después, después del 21 de marzo. Ahí, o después de las elecciones, ahí la propuesta del presidente sobre el tema. Pero esta mañana quiero destacar dos asuntos que el presidente ha abordado que son de suma importancia. El primero tiene que ver con esta ratificación del compromiso presidencial a partir de la desaparición del INIFED, este Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, que se encargaba en el sexenio pasado, los sexenios pasados de construir y reparar escuelas. El dinero, dice el presidente López Obrador, ahora va a ser entregado directamente a las escuelas, a los padres y a los maestros. Y van a ser ellos los que van a ser encargados de construir nuevas escuelas o construir nuevas aulas o darle mantenimiento a alguna que se encuentre en mal estado. El presidente tiene total confianza en que los padres de familia que se van a organizar junto con las autoridades escolares son capaces técnicamente, pero honradas a cabalidad para manejar esa cantidad de dinero que se va a entregar directamente desde la Tesorería de la Federación a las escuelas. Vaya asunto este. Le puedo adelantar que será un tema que va a dar mucho de qué hablar. Y el segundo asunto tiene que ver con un tema delicadísimo que es la reciente cancelación de las licitaciones de rondas petroleras por parte de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Energía. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Hernández Lomelí, un hombre cercano, digamos, o aceptado por el presidente López Obrador en el marco de las dirigencias empresariales que hay en el país, pues le ha lanzado un extrañamiento a Pemex de haber cancelado las rondas petroleras. El presidente esta mañana ha respondido a esta pregunta que él tiene otros datos, o bien que podría tratarse de un problema de falta de comunicación o de información precisa con el Consejo Coordinador. Pero ojo, el Consejo Coordinador Empresarial era probablemente la cúpula empresarial que más paciencia le ha tenido al gobierno del presidente López Obrador. Y esta queja de haber cancelado la participación de la iniciativa privada para impulsar a Pemex no es menor. Pero de estos y otros temas hablaremos en punto de las 2.30 de la tarde en la transmisión de Claro y Directo en vivo. Los espero.